A ver, vamos. Acá nos estamos acomodando. Un, dos, uno. Las marcas que dejaron nuestro andar. No quiero abusar de nuestra suerte. Pero ese nexo entre los dos. Aún me llama. Nuestra historia terminó. Pero tu mano despertó. El deseo que nos creó. Nuestra dicha renació. Pero el temor nos enredó. En esta historia aún no resuelta entre los dos. Tu partida ilusiones congeló. Mi alma en la ausencia te esperó. Señales que no puedo descifrar. Anhelos que no pueden continuar. No quiero abusar de nuestra suerte. Pero ese nexo entre los dos. Aún me llama. Nuestra historia terminó. Pero tu mano despertó. El deseo que nos creó. Nuestra dicha renació. Pero el temor nos enredó. En esta historia aún no resuelta entre los dos. Y a pesar que atravesamos mil tormentas. Sigo dispuesto a navegar. En esta historia aún no resuelta entre los dos. Nuestra historia terminó. Nuestra historia terminó. Pero tu mano despertó. El deseo que nos creó. Nuestra dicha renació. Pero el temor nos enredó. En esta historia aún no resuelta entre los dos. En esta historia aún no resuelta entre los dos. Muchas gracias.